Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Las otras tres personas en el auto fueron hospitalizadas. Testigos dicen que era evidente que la nave tenía problemas y el tren de aterrizaje no bajó. Este tipo de avión es construido con un kit, lo que lo hace aún más peligroso. Este mismo avión aterrizó de emergencia en esta misma autopista en el año 2000. Aquí le mostramos video de ese incidente. En ese entonces, Matt Noakes, ex-catcher de los Yankees de Nueva York, era el propietario. Sin embargo, nadie resultó herido. Seres queridos de la víctima efectuaron en Skate World, en Linda Vista, una ceremonia en su memoria, ya que era patinadora de un equipo de roller derby. Y la policía tras la pista del gatillero que asesinó a un hombre de 44 años en la calle Reynolds, en Lincoln Park. Residentes escucharon a dos hombres discutir, seguido por disparos.